Comenzando a recoger una parte de la bebida, obviamente con nuestro candidato, que es Facundo Perrone, para nosotros el mejor candidato que tiene Rivadavia, que va adelante el proyecto que conducimos con José Luis Gioja. Proyecto amplio, de contención, de mucho trabajo, de propuestas, de también poder hacer en Rivadavia lo que hemos hecho en Chimbas, y lo que José Luis ha hecho en la provincia de San Juan también. ¿Qué nos puede contar justamente de las caminatas que van haciendo en distintos puntos de la provincia? Es generalizado, también varía acuerdo al departamento por sus características, pero bueno, acá estamos en la zona este prácticamente de Rivadavia, y bueno, notamos también que hay mucho, mucho por hacer, vamos a charlar con cada uno de los vecinos, pero más allá de lo que falta por hacer, venimos a proponer que queremos hacer, que queremos que Rivadavia cambie, que mejore y que tenga el crecimiento que se merece también la provincia de San Juan. ¿Cuáles son las propuestas que están faltando en este punto del departamento? Miren, cambian, obviamente no es la misma realidad la zona centro de Rivadavia, como lo es la periferia, ¿no? No es la misma realidad de Santa Lucía la zona centro, como es la periferia, ni el mismo Posito, ni Albardón. Entonces, bueno, hay que trabajar en ese efecto caracol también, que el progreso pueda llegar a estos sectores de la provincia, pero sobre todo en este caso del departamento de Rivadavia. Hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar, y para eso nosotros le proponemos a Facu, que es el mejor candidato de este proyecto para que pueda resolver los problemas de estos rivadavianses. Gracias. Gracias.